El contexto y las razones de por qué el Senado de la República está realizando este ejercicio inédito en el país, en la historia de los modelos de Naciones Unidas, al menos en México, y que es de nuestro interés poder replicar este tipo de modelos año con año e institucionalizarlos en el Senado. Como todos ustedes saben, estudiantes de Relaciones Internacionales de varias universidades del país, el Senado es el que tiene la facultad exclusiva de analizar la política exterior de México. Y somos un Parlamento subgénero en el mundo, porque yo creo que somos quizá el único que tiene ocho comisiones de Relaciones Exteriores. Entonces, por un lado, puede parecer como un exceso, sin embargo esto, este diseño que se generó ya hace 15 años más o menos, permite a las y los senadores que participamos en las diferentes comisiones un nivel de especialización en el conocimiento de las Relaciones Exteriores que México despliega en las distintas regiones del mundo y en los organismos internacionales, pues un nivel de especialización y de conocimiento que también es inédito. Eso nos permite hacer mucho mejor nuestro trabajo, darle seguimiento puntual a todos los temas de política exterior y también representar mejor a nuestro país cuando tenemos que salir a foros parlamentarios internacionales y poder hablar con mucho mejor conocimiento de la política exterior que México despliega. Entonces, la Comisión de Organismos Internacionales es precisamente la que se especializa en seguir la política exterior multilateral de México y de manera muy importante la que hacemos en las Naciones Unidas como el organismo multilateral universal. Entonces, bueno, así es que le damos seguimiento a los principales temas de la Agenda Internacional, como la construcción de la Agenda Post-2015, insistir en la necesaria proscripción y eliminación de las armas nucleares, la Agenda de Paz y Seguridad y, por supuesto, cambio climático, entre otros muchos temas. Bueno, también está el tema de la revisión de la política internacional sobre drogas y del crimen, en fin. Pero cambio climático es un tema de verdad relevante. Yo creo, sin duda, que el cambio climático, junto con la existencia de las armas nucleares que siguen dispersas por todo el mundo, son sin duda las principales amenazas a la humanidad, a nuestra vida, a la vida de nuestra civilización como la conocemos hoy día. Es por eso que decidimos impulsar, junto con la ONU y estas instituciones, este modelo. Este modelo, que ya no es el típico modelo de Naciones Unidas basado en la simulación de la Asamblea General, sino un modelo que atendiera uno de los retos, uno de los temas y de los retos más importantes que afronta la humanidad en nuestros días. Y además, en términos de aprendizaje para ustedes, me parece que también es mucho mejor, porque representa una negociación complejísima. No solamente negociar una resolución en una comisión, sino que se negocian varios temas en distintas pistas, adaptación, mitigación, financiamiento para el desarrollo, financiamiento para cumplir las nuevas metas, pero también el proceso mismo de la toma de decisiones que se tiene que tomar previo a empezar a negociar y a decidir, también es un ejercicio muy, muy, muy enriquecedor para todos ustedes. Así es que esa es la razón por la que hoy quisimos abrir las puertas a los estudiantes de México, a los seguramente varios, y espero que sea varios de ustedes, estarán en salas de Naciones Unidas negociando y representando a nuestro país, y la idea es que vayan conociendo otro tipo de negociaciones, afrontar retos de negociaciones complejas, de temas complejos, y que se sientan como en casa en el Senado de la República. Quiero agradecer mucho a nuestro presidente y también a mi coordinador, porque la verdad es que siempre nos apoyan mucho en estas ideas, y también esto tiene la finalidad, y yo voy a concluir, de sensibilizar a los senadores sobre estos temas. Entre los temas nacionales, entre los temas de la agenda nacional que nos consumen día a día, porque es nuestra primera prioridad, de pronto los temas internacionales se pierden aquí en el Senado. Entonces, de pronto uno dice, no, pues es que fui a hablar de la proscripción de armas nucleares, y mi coordinador me dice, oye, y si te enteraste que hubo un problemita aquí en Ayotzinapa, ¿verdad?, en tu semana que fuiste a hablar de armas nucleares. Entonces, también este tipo de eventos sirve para sensibilizar a los colegas senadores de que, aunque la agenda nacional, por supuesto, es nuestra prioridad, los temas internacionales también tienen una importancia muy relevante, porque aunque parezcan lejanos, si las cosas no salen bien, nos pueden llegar a afectar hasta en la más pequeña comunidad de este país. Así es que sean muy bienvenidos, muchas gracias a todos. Gracias.